Y cambiando de tema les cuento que dicen que a María Conchita Alonso se le va la mano con el alcohol y la actriz obviamente sale a defenderse. Visiblemente molesta, María Conchita Alonso se defiende de los rumores que aseguran enfrenta problemas de alcoholismo luego de publicarse en algunos medios que en varias ocasiones... ...que dicen todas las estupideces porque yo soy artista y me monto en un escenario y hago lo que me forme de la gana levantar las piernas, levantar las piernas, levantar las piernas, tirarme, en el caso le dicen algo a Tina Turner cuando se pone a hacer sus locuras yo hago lo que me dé la gana en un escenario, soy artista, lo que me sale del corazón lo hago pero bueno, mejor para mí que digan lo que les dé la gana, a mí no me importa yo vivo mi vida como siempre, la he vivido haciendo lo que me dé la gana con mi vida y siempre habrá gente que diga también lo que le dé la gana decir entonces ya uno está acostumbrado, de verdad, son tantos los años que llevo en esta carrera que ya estoy acostumbrada a todo esto por otro lado y al borde del llanto, la también actriz y activista nos dio su opinión sobre la actual situación que atraviesa su país, Venezuela Venezuela lleva en esta tragedia hace 17 años ha ido encrechento, ha ido aumentándose la desgracia del venezolano es una tragedia, los niños se mueren, los bebés se mueren porque no hay insumos en los hospitales, no hay medicinas es algo muy, la gente haciendo cola otro día una señora le dio un ataque en un supermercado llorando histéricamente gritando que se iban a morir sus hijos o sea, esto es algo muy, muy, muy triste